Buenos días chicos, luz y verdad para todos ustedes. El día de hoy vamos a grabarnos nuestro video para ir ya comenzando con nuestra presentación de mixtura de talentos. Para eso voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. No es necesario que tengamos el uniforme completo. Puedes hacerlo con tu polo y tu uso de educación física y tus zapatillas. También para los que tienen uniforme y si les queda, es importante que tengas un uniforme completo, ya sea la chaqueta, el cinturón y el pantalón. De preferencia también grávate con zapatillas. Una vez que tengamos todos nuestra indumentaria, ya sea educación física o nuestro uniforme completo, vamos a pasar a realizar las técnicas de puños. Recuerda como te dije en clase, toda técnica que hagamos, ya sea de puño o patada, va con fuerza, energía y con grito ¡KIA! Luego vamos a hacer técnicas de patadas. Y finalmente, lo que ya hemos repasado, técnicas de bloqueos. Muy bien chicos, entonces vamos a hacer nuestra presentación para nuestra mixtura de talentos. También recuerda que la grabación de dicho video es de forma horizontal. Quiere decir que el celular o nuestro dispositivo tiene que estar echado. Muy bien chicos, entonces a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.